muy buenas tardes les saluda su amigo ángel de la pam chevrolet aquí en ocala florida por supuesto en eeuu diciendo presente una vez más con otra belleza de la industria este corvette stingray 2 lt coupe en lugar del convertible que presenté anteriormente este si tiene unos aros que nunca había mostrado en mi canal estos son los que le llaman los trident me parecen sólo bright silver y es una opción de 1500 dólares miren qué belleza mi gente este carrito lo saqué del showroom porque lo vienen a buscar ya mismo un carrito que se acaba de vender y acaba de llegar ayer y ya hoy se vendió rápido así que antes que se lo lleven decidí sacarlo para afuera aunque esté nublado porque un carrito negro y claro un carro negro uno lo puede mostrar aunque esté nublado porque se ve igual más o menos no tienen qué belleza mi gente se ve brutal el colorcito negro parece el batimóvil si esos aros están divinos son son de hecho mejor favoritos de todos los que se ofrecen en los corvettes pero mucha gente no opta por estos aros la mayoría de la gente opta por los aros negros que ustedes han visto en mi canal millones de veces así que es refrescante ver algo diferente finalmente pueden ver aquí los aros de atrás son de 20 pulgadas los del frente son de 19 pulgadas y pueden notar que tiene un caliper extra ese caliper extra es para el freno de emergencia el freno de mano y luego pueden ver los caliper rojo pintado lo que llaman hecho red es una opción de me parece que son 400 dólares por los calipers o 500 dólares si pueden notar que el caliper del frente es más grande dice z51 son seis pistones del frente cuatro pistones atrás para hacer que esta maquinita frene mi gente porque el top speed de este aparato son 182 millas por hora no está fácil y de hecho correría más rápido si tuviera el spoiler bajito este es un z51 así que trae la letra del será 51 la vueltita por aquí tienen más sorpresas también lo que me gusta de los corvettes es que todo uno todos y cada uno de ellos tienen algo en particular que los distingue y esta no es la excepción que sea un carro negro no se ve claro todo lo que usted ven en los carros de otros colores pero miren qué belleza cuando le da la reflexión parece un show mi gente una cosa increíble este carrito de la que sí así que voy a darle como siempre el show con la llave aquí está la llave inteligente que trae corvette esta tiene el emblema en negro si viene otra con el emblema en cromado y como siempre vamos a demostrarle de qué se trata este aparato vamos a darle aquí voy a darle dos veces para que prenda así que ajusten sus radios sobre volumen aquí voy una dos y tres me fui así que eso lo que le llama el colstar del corvette siempre prende así de a las millas pueden notar que las luces de trasera son el id también y las luces de señales son como secuenciales como suben y bajan interesante como hicieron ese diseño bien bonito el diseño del corvette pero cierra le aparecen esas luces así también y que pueden notar la parte posterior tenemos el escape de doble salida en cada lado y se puede ajustar el sonido usted puede ajustar cuán duro suena el motor o lo puede hacer más silencioso también pueden notar que tiene los sensores de estacionamiento esto es algo que los corvets nunca habían tenido pueden ver uno aquí uno aquí uno aquí y otro en la esquina y estos sensores también detectan vehículos a 65 pies de distancia con usted dando para atrás hacia ambos lados también este es el primer corvette en la historia en poseer lo que llaman el blind sport alert con los sensores de la zona ciega a ver si lo pueden ver ahí un poquito ahí está ese símbolo que ven ahí se prende amarillo para decirle si hay un carro al lado suyo en la zona ciega del vehículo parte que usted no puede ver también puede notar ya que estamos en la parte posterior puede notar que hay una camarita aquí es en la cámara de reversa y hay otra allá arriba en el techo esa cámara del techo opera el retrovisor porque retrovisor se puede convertir en un monitor o en un retrovisor como usted lo quiera aquí pueden ver el motor y pueden notar que estos puntitos que todos los carros tienen que estar atrás en el corvette no son puntitos cada uno de ellos es un loguito de corvette hay cientos de logos de corvette alrededor de cristal atrás solamente importante mencionar cuando usted abre el baúl de un corvette que está encendido remotamente el motor se va a apagar por seguridad así que si yo lo doy dos veces aquí para abrir el motor una tapa de motor el carro se apaga eso es normal y para evitar claro que haya accidentes o algo así ahora miren la sorpresa que les tengo miento voy a abrir aquí para miren para allá esto esto es algo que ustedes nunca han visto esto es el techo del carro el techo original que es el techo negro el mismo color del carro este vino con el techo transparente que está montado ahora mismo así que está aquí detrás el techo original y allá al frente está el techo transparente si pueden notar aquí este lo ordenamos con lo que le llaman el engine appearance package o el paquete de apariencia para el motor y pueden notar que incluye estos injertos de fibra de carbón o carbon fiber también ordenamos el cover del motor en red para combinar con el motor y los pads de freno los calipers debo decir y pueden notar también que tienen luces esa parte del paquete este paquete para el motor cuesta 995 dólares más el costo del cover del motor que viene negro usted lo puede adquirir en silver en rojo bien brillante y está este rojo del hecho red que es mi favorito es fantástico y combina con el motor y todo así que cuando te cierra este compartimiento no tiene que cerrarlo duro usted sencillamente se lo muestra ahí perdón y se cierra solito aquí pueden también notar el logo de corvette stingray pintado en carbon flash sucia hace un poquito de contraste con la pintura jet black que tiene este carro a pesar de tener el color negro si tiene carbon flash en todas estas porciones de la defensa trasera y también pueden ver carbon flash aquí en los scoops de los lados si se fijan es como brillante este color no así que se hace un poquito de contraste lo puede ver también los retrovisores este retrovisor es pintado carbon flash aquí todo este bracito es carbon flash y luego claro tenemos jet black o negro en la parte de arriba y lo mismo está sucediendo en la parte frontal del corvette puede notar también que todo esto es carbon flash carbon flash aquí y lo demás claro en negro y ya que estamos aquí frente pueden ver los radiadores hay uno aquí y hay otro acá y eso es para claro ayudar a enfriar el motor y puede notar una cámara aquí y otra cámara acá y estas cámaras es para que usted pueda ver la parte de frente del vehículo para que no lo choque ahora ya que estamos mirando así de frente puede notar que este retrovisor un poquito más largo que este de hecho son dos pulgadas más largos el brazo del retrovisor del pasajero que el del lado del chofer y esto es porque los carros que tienen el motor en medio cabecen de visibilidad en esa sección así que tenemos que hacerlo un poquito más largo más retirados hay otras marcas que colocan el retrovisor aquí al frente como los de ferrari en tiempos de antes y todo eso pero así se ve mejor yo creo claro si yo no se lo digo usted no se da de cuenta eso es otra cosa en la parte frontal también pueden notar que dice corvette ahí y ahí donde va la placa frontal si usted vive en un estado que requiera la placa frontal si se le puede poner y pasando aquí al foco del lado del chofer podemos apretar este botoncito y nos abre el front o el compartimento frontal y puede notar que es bastante amplio también es iluminado tiene una luz aquí tiene un conector de 12 voltios y un botoncito para escaparse de la mafia y eso brilla la oscuridad y cuando usted lo aprieta pues abre claro este compartimiento pueden notar aquí estos son los estas son las ventanas de los frenos esto es para darle enfriamiento a los frenos de atrás esto es un paquete z51 usted puede ponerle gesto al momento de entrega del vehículo pero recomendamos que lo haga si lo va a llevar a la pista para que no se le metan cosas hay y de caliente los frenos de coja fuego eso es que miren qué grande es el compartimiento frontal del corvette y aquí adentro pueden ver que está el conector para la batería y esto lo que le llaman el tricker charger lo puedo sacar aquí con una mano está pueden notar viene con el loguito del corvette y esto es sencillo usted lo conecta aquí en el conector de 12 voltios la otra parte la conecta en su garaje y mantiene la batería cargada déjame colocarlo aquí por ahora lo pongo donde va la batería está aquí esto es el líquido de freno y el windshield washer para líquido de limpiar el parabrisas eso es todo lo que hay aquí al frente lo demás claro está de atrás para cerrar el compartimiento frontal es muy importante que usted lo cierre dos veces la primera vez se queda así para que usted pueda sacar el cable de ese cargador sin pinchar la pintura y la segunda vez es cuando cierra completo si usted lo deja abierto le va a disminuir la velocidad 26 millas por hora anteriormente era 81 millas por hora pero eso lo cambiaron por razones obvias así que ya lo sabes así que voy a dar la vuelta por aquí otra vez hay si saliera el sol para que lo pudieran ver mejor pero es que me dijo no se puede el tiempo hoy en día está bien predecible así que estamos haciendo como siempre tripas corazones para que ustedes se alimenten la pupila ya voy a pasar a la parte frontal para mostrarle las luces interesante las luces del corvette no tienen luces teneblina ni nada de eso se lo prende y nos enciende esta lucecita de el y la pueden ver ahí y eso está aprendido todo el tiempo durante el día por esa luz se convierte en la señal que pone las señales porque se convierte en color anaranjado en ambos lados así que la misma luz que ilumina durante el día es la luz que utiliza para cambiar de carril o hacer un viraje o algo así así que voy a montarme por aquí para que vean de qué se trata el interior de este pichón de golondrón que tenemos aquí en el día de hoy y esto lo tenemos con el interior negro para claro combinar con el exterior pero puede notar a pesar de ser negro es hermoso tiene toda esta costura francesa en blanca se ve bien bonito bien detallado y sigue en los asientos en el dash en el volante si pueden notar aquí arriba este lo tenemos con los asientos gt2 el cual es una opción de mil 500 dólares por todo haciendo son fantásticos pueden notar aquí que tiene injerto de fibra de carbón y estos rotos para que usted pueda sacar cinturones de carros de carrera lo puede colocar ahí también pero esta es la historia gente miren el techo es transparente si usted lo mira por acá no parece transparente así que es tremendo lo que hicieron un golpe de emergencia no puedo ver mi mano aquí no estoy poniendo mi mano detrás ni siquiera la puedo ver que bien bien curioso como eso funciona transparente pero por arriba parece que el negro puede notar que la puerta del chofer cuenta con botones para memoria también hay dos botoncitos aquí uno para abrir el compartimiento frontal para abrir el baúl luego tenemos para abrir la puerta de lo que a las puertas y tenemos los controles para los vidrios y los espejos el botón más grande en la puerta es el botón de los espejos si usted lo aprieta aquí los espejitos se cierran este es el primer que os ven tener espejos que abren y cierran electrónicamente así que muy contento por eso pueden notar el asiento tiene cuatro diferentes funciones para el lombar o la espalda y claro es un problema un 8 way power seat tiene ocho diferentes posiciones que usted lo puede mover aquí abajo pueden observar está el freno de mano de emergencia anteriormente ese switch estaba en el medio ahora está colocado en el lado izquierdo y tenemos también una ruedita para ajustar cuán brillantes son las luces del interior estos tres botones controlan el headset display o la pantalla que se refleja en el vidrio delantero voy a mostrar de qué se trata de aquí fuera por estos ratitos que están dando la bienvenida en corvette pueden ver también el monitoreo encendido ya de retrovisor ahora voy a apretar el freno y aprieto el botón de start y ahora pues todo cobra vida bien sencillo de utilizar voy a darle aquí podemos ver el retrovisor ahora este retrovisor se mantiene así todo el tiempo a menos que usted lo apague y si lo apaga pues tiene bueno puede ver el motor y más nada no se ve mucho ahí pero si lo abre pero si lo mueve este se prende el monitor y esto nos ayuda a ver todo lo que está detrás de nosotros por ejemplo puedo darle aquí el check mark yo puedo oscurecer esta pantalla o puedo hacerla más brillante puedo darle check mark otra vez y ahora puedo hacer zoom me puedo acercar ahí me puedo alejar también o puedo darle check mark otra vez y me deja hacer tilt puedo mover la cámara hacia arriba la puedo mover hacia abajo ahí está ahí está el spoiler del carro así que nos permite hacer varias cosas o sencillamente ser un retrovisor usted puede escoger tener un retrovisor o un monitor la decisión es suya pasando el volante pueden ver que el volante es cuadrado o plano en la parte de arriba también está sucediendo en la parte de abajo lo cual ayuda a que las piernas no les molesten y pueden ver el lado izquierdo aquí tenemos cuatro botones o dos botones debo decir y la ruedita y está para el cruise control pero enciende ahí le va a salir el símbolo del cruise control aquí abajito y luego sólo tiene que mover la ruedita hacia abajo para seleccionar la velocidad eso es todo lo que tiene que hacer si desea aumentar la velocidad apretamos la ruedita hacia arriba si deseamos disminuir la velocidad vamos para menos haremos hacia abajo si deseamos cancelar el cruise control pero puede cancelar sin apagarlo y el sistema recuerda la velocidad que estoy haciendo así que luego solamente tenemos que apretar resumir y resuelve la velocidad que estoy haciendo antes este botón que dice zeta mucha gente lo confunde con el botón del z51 y irónicamente no es el botón del z51 lo que eso hace es que activa el simo o modo de manejo que se llama el modo zeta y es para conmemorar o darle un agradecimiento al señor zora antov dunco que es el creador del primer corvette con el motor en el medio así que aprieta ese botón todo nos cambia al mismo pueden ver aquí esto es un modo que usted selecciona y decide cuando como usted quiere que el carro se sienta como suena el motor etcétera si yo aprieto simo otra vez ahora estoy regresando al modo de crucero el chumbo en la pantalla cambio nos dice también que cambió con usted cambios en modo de manejo pero si hay cuatro modos de manejo más aquí esto es lo que le llaman hand rest para colocar su mano ahí se mueve esta ruedita que está aquí podemos navegar los distintos menú ahora estamos en modo deportivo y tenemos el modo de track este sería el último modo y el más agresivo que hay pueden notar que todo está al máximo usted puede ajustar cómo se siente el volante el motor los frenos y el sonido del motor también así que regresando aquí una vez regresamos al primer modo el primer modo que nos va a aparecer es el de weather y vuelve el modo con menos agresividad en todo y es para darle más tracción en caso de que usted esté manejando la nieve un aguacero bien fuerte que esté bien resbaloso así que nos movemos para la derecha y estamos ahora en el modo de my mode y este es un modo que le deja editarlo usted puede decidir cómo usted quiere que en my mode se sienta por ejemplo puedo seleccionar que el sonido del motor esté al máximo aunque esté en my mode y pueden escucharlo inmediatamente cuando aprieto el botoncito lo voy a dejar al bajito ahí voy a ajustar el brake field sport y el steering sport si usted puede seleccionar cómo sea my mode si usted quiere que sea un modo para relajarse o sea un modo más agresivo lo puede hacer lo puedo editar y lo mismo puede hacer también con el z mode cuando aprieto z mode me aparece la opción de editar aquí yo puedo ajustar si deseo que el guía se sienta más fuerte si deseo que la transmisión cambie más fuerte lo voy a dejar en el medio ahí en sport para que no cambie la cosa así que esto es lo que funciona son los modos de manejo del corbe hay cinco en total y usted lo puede hacer inmediatamente apretando estos botones o apretando el botón de la zeta configurarlo al lado izquierdo también vemos los favoritos esto es para cambiar las canciones de su teléfono se está escuchando música de su teléfono o cambiar las emisoras de radio y al lado derecho tenemos los botones del volumen de radio también tenemos un botoncito aquí para hacerle radio para silenciarlo y también para enganchar la llamada y tenemos también un botón para comandos de voz por ejemplo yo puedo apretar aquí decirle para cambiar el radio xm caliente ahí se lo dije en inglés para que me entiendan pero si ella habla español y también francés mira me entendió que bueno ahí está caliente me hacen copyright pero sale reggaeton ahí porque ahí estamos quien está tocando nadie la controla piso 21 yo ni sé quiénes son esa gente pero es interesante usted puede darle pausa radio en vivo en excel y continuar hablando aquí por dos o tres horas no importa le va a grabar los próximos 20 minutos de música y cuando le doy play otra vez vuelve y sale la canción exactamente donde estaba y me deja darle rewind o fast forward así que es como tener un dvr dentro de radio de su carro solamente funciona con las emisoras de excel no lo podemos hacer con las emisoras fm pero si tenemos acceso a fm tenemos acceso a xm am spotify amazon alexa y por supuesto bluetooth que para escuchar música de su teléfono que el vendedor está aquí dice sam iphone ese fue el muchacho que vendió este carro y que me dejó mostrárselo a ustedes así que muchas gracias aquí estamos haciendo de tripas corazones pueden ver la pantalla está aquí bien fácil de controlar no tiene nada de la que todo funciona inmediatamente aquí no tiene que hacer mucho trabajo mucha fuerza y lo mismo sucede también con el sistema de navegación control activa no va a preguntar que aceptemos todos los términos y condiciones pero miren es instantáneo pero todo que funciona bien sencillo de utilizar y es intuitivo es bien inteligente como te empieza a escribir una dirección inmediatamente le va a mostrar otras opciones aquí que usted puede escoger inmediatamente sin tener que escribir todo completo así que es bien interesante cómo eso funciona también tenemos apple carplay y android auto que por primera vez es inalámbrico así que usted puede colocar su teléfono en el cargador inalámbrico que tenemos aquí detrás y no tiene que conectar ningún cable y se va a conectar a android auto y apple carplay sin cable también ya que estamos aquí en medio pueden observar el speaker del medio este carro cuenta con 14 bocinas en total siendo este el carro con más bocinas en la historia que hacen un carro de dos pasajeros con 14 bocinas en el radio anteriormente teníamos 10 ahora tenemos 14 ahora si esto fuera un 1 lte tendría el sistema de audio de 10 bocinas pero 2 lte para arriba todo lo traen todo lo que están viendo lo trae el 2 lte es igual que el 3 lte ahora lo que sí es una opción son esto esto es lo que le llaman el front lift y cuando apretamos este botón el vehículo va a decir vehículo racing está subiendo sube dos pulgadas en tren en tres segundos solamente y lo puede memorizar hasta mil lugares por eso dice ahí remember si yo aprieto este botón de la izquierda va a recordar este lugar cada vez que pase por aquí la nariz del carro va a subir siempre cuando yo vaya a 45 millas por hora o menos para bajarlo bien fácil usted aprieta el botón otra vez inmediatamente lo va a ver bajando 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 y va a decir vehículo lowering y cuando termina vuelve y sale la pantalla y parece que sin querer apretar el botón de extracción control el otro botón que tenemos aquí a la derecha es el botón de la cámara y esto es para acceder las distintas vistas que tiene la cámara hemos estado mirando la parte frontal del lado izquierdo lado derecho y esto es combinado podemos ver la parte de arriba en la parte de arriba estamos mirando la nariz del carro y ves que estoy moviendo el volante y las líneas me siguen para ver en qué dirección voy esta línea azul nos dice que estamos mirando si yo lo el ángulo regular obtengo también 180 grados ahora puedo ver carro en la esquina que no estaban allí antes tengo también lo que le llaman un hit view de 90 grados para ver la nariz del carro y luego tengo las tres vistas que le acabo de mencionar este botón de aquí es para eliminar las líneas no desean las líneas las puede eliminar pero si las líneas son muy útiles especialmente cuando va dando reversa no porque ahora mismo cuando yo muevo el volante esa línea me dicen en qué dirección voy se me hace más fácil estacionar un vehículo con la línea que sin la línea yo se lo dejaría encendido siempre el carro es suyo así usted hace lo que usted quiera coger nuestro mejor amigo es el botón de la casita mi gente eso siempre te lleva el menú principal aquí podemos acceder a otras opciones uno de ellos en la tienda de aplicaciones le ofrecemos más de 20 aplicaciones anteriormente solamente teníamos tres hoy en día podemos bajar web el channel pandora spotify bueno aquí está amazon alexa usted selecciona cuantas aplicaciones desees no hay ningún problema podemos modernizar su radio en lugar de decirle cómprate otro radio eso es la ventaja también tenemos un botón de clima muy importante todos estos botones que ustedes ven aquí que se ven increíbles según una nave espacial estos son los botones del aire acondicionado nada aquí tiene que ver con el carro con manejo ni nada que usted simplemente mueve esto para acelerar el aire y lo mueve para abajo para controlar el aire aquí tenemos asientos con que enfrían calefacción para el pasajero flujo del aire y seguimos aquí arriba tenemos lo mismo para el conductor en el asiento que enfrían que calienta en fría en azul calienta en rojo y aquí lo podemos apagar hay tres niveles también y claro la temperatura podemos controlar aquí con esta cosita bien individual ustedes pueden tener temperaturas separadas en la parte frontal pero si no le gusta complicarse la vida con estos botones o no lo entiende no hay problema usted puede utilizar la pantalla miren qué sencillo es esto de hecho hay un botón de shortcuts aquí debajo para activar el clima y aquí podemos hacer lo mismo usted puede disminuir y aumentar la velocidad del flujo de viento podemos ajustar la temperatura separada de uno del otro puede ajustar también el flujo del aire que venga por las ventanitas y todo eso y hablando de ventanitas las pueden ver estos son las ventanitas del aire es lo que le llaman ultra team vents es la primera vez que tenemos unas ventanitas así de finitas y son ultra finas se le dicen porque vamos la puerta a ver si lo pueden ver mejor esto casi no se puede acercarme aquí un poquito allá adentro están las ventanitas no sé si se pueden ver ahí bien difícil pero si no se ven cuando usted mira el carro no parece que tiene ventanas de aire pero si las trae hay dos más aquí una aquí y otra allá para el pasajero así que el aire acondicionado es excelente en el corvette y este asiento es bien cómodo también que no me quiero ni bajar de aquí otra cosa que tenemos es la conexión de los servicios de onstar el cual ofrece también wifi puede conectar hasta siete dispositivos lo cual es irónico cuestión un carro de dos pasajeros pero si usted va a un lugar una actividad o algo que funciona a 50 pies de distancia siempre y cuando el carro esté encendido así que ustedes pueden proveer internet a sus amistades una fiesta algo así esté campando que se yo puede tener internet allí también le deja también a firmar o hacer conexión con su cuenta de mychevrolet si usted te pone aquí su información de email y password puede hacer que el carro recuerde todos sus settings incluyendo su emisora favorita y todo eso ahora pasando al lado derecho del volante no hemos llegado brincamos al lado derecho del volante para ir a la pantalla tenemos estas cuatro flechitas no estas cuatro indicadores estos son botones y esta ruedita no es un botón o sea esto no son botones indicándole para dónde va y esto es simplemente para controlar esta pantalla de aquí o sea que si yo me muevo para abajo con las rueditas me va diciendo trip 1, trip 2 puedo ver la economía de gasolina y el timer también me deja ver el ciclo de economía ahora si me muevo hacia la derecha voy a acceder a otro menú está en el menú de performance o de desempeño aquí usted puede controlar el tiempo que hace de 0 a 60 nos deja también ver los last timers o las vueltas que da la pista y aquí también nos muestra el geforce o la fuerza de gravedad que genera moviéndonos otra vez regresamos al menú principal luego tenemos la información del audio mantenimiento nos dice la vida del aceite del motor y la transmisión también nos dice la vida del filtro del aire y miren esto nos dice también cuántas horas el motor estado prendido y todo eso así que moviéndonos otra vez hacia la derecha podemos cambiar toda la información que estamos viendo las unidades podemos resetear la presión de la llanta podemos cambiar la rotación de esos display y todo eso lo voy a mostrar de qué se trata y aquí tenemos un botón para simplificar así que si yo aprieto este botón ahora todo se simplifica todo desaparece y esto hace que claro su vida sea más simple no tiene tantos controles y todo eso todo esto se está reflejando en el vidrio no sé si lo pueden ver ahí y eso es el headset display y lo puedo mover hacia arriba hacia abajo ahora mismo estoy bajando para que lo puedan ver mejor y también nos deja cambiar la información que estamos mirando el botón de información y podemos verlo ahí y en vivo se vea color así cuando yo acelero el carro pueden ver como la aguja sube inmediatamente ahora para volver a poner esto complicado sencillamente hay que apretar el botón hacia la izquierda y todo cobra vista otra vez y claro nos deja de seleccionar o cambiar la información que usted está mirando en su pantalla te puede cambiar al modo que usted desea si desea ver aquí la presión de llanta temperatura presión de aceite de todo eso nos deja cambiarlo voy a regresar al menú principal aquí donde estaba el donde era el G4 G4 me gusta mucho eso se ve bonito cuando usted va manejando se va moviendo y eso bastante chévere aquí debajo nos dice la temperatura del carro nos dice también este cuánta gasolina tenemos aquí tiene esta range tenemos 397 millas en el tanque ahora mismo y también nos dicen cuántas millas tiene el carro pueden ver aquí este carrito tiene seis millas así que el dueño se lo va a llevar con seis millas nada más aquí de los de la parte de arriba aquí en el retrovisor podemos ver que hay un botoncito para motion sensor pueden ver ahí motion sensor off si le doy otra vez al botoncito lo enciendo y va a decir motion sensor on y esto es en caso de que usted vaya a llevar el carro en un trailer en un remolque para la pista y no desea que se esté activando la alarma cada vez que el carro se mueve le deja desactivar eso para que no le moleste con la alarma luego tenemos los botones de emergencia aquí y también tenemos los botones de comunicación telemática de los servicios de OnStar es gratuito por el primer mes los servicios de radio satélite es gratuito por tres meses perdón un año los Corvette es un año completo para los Hexem y también tenemos los controles para las puertas de garaje o los gates de su vecindario aquí puede grabarlo para que no tenga que andar con los remotos ay que lindo se ve el techo una cosa para quitar el techo son tres pasos usted va a quitar este de aquí va a quitar este de acá sencillamente le da un jaloncito así bien duro y abre y para cerrarlo lo hacemos así otra vez y el último sería el del medio que está aquí atrás y este es bien fácil porque usted nada más aprieta aquí y esto se abre eso sonó duro déjame cerrarlo otra vez ahí está y ahí está nuestro amigo el motor que está sonando divino hablando de cómo suena este aparatito hasta ahora mismo estamos en el modo Z lo voy a apagar al modo Turing ahora estamos en el modo silencioso así que escuchen no muy ruidoso verdad pero miren esto aprieto la Z y acá nos aparece que el engine sound está al máximo así que está completamente abierto vamos a ver si se siente la diferencia inmediatamente usted lo siente acá adentro también otra cosa una chulería mi gente otra cosa que tenemos que bien bien interesante es esto se llama PDR performance data recorder solamente los camaros y los corvettes traen esto los camaros solamente es el ZL1 no cualquier camaro lo va a tener pero si PDR es una otra cosa que una cámara que está en el dash y le permite grabarlo a usted en vivo cuando usted graba utilizando su vehículo tenemos que abrir la gaveta y buscar esta ranura donde va el SD card para el sistema de de la pista no y eso le graba tiene grabado ya miles de lugares alrededor del mundo con todas las pistas están todos los mapas ahí incluyendo no porque es increíble pero podemos ir a settings y nos deja activar el audio podemos también activar para que grabe automáticamente y nos deja también seleccionar la calidad del vídeo ya sea 480 1080 lo voy a dejar en 480 para que vean cómo se ve voy a darle aquí a overlay y ahora mismo estamos mirando el preview de cómo se vería en sport así que voy a darle preview y miren esta es la cámara operando en vivo y a todo color pueden ver ahí las RPM cuando suben los G4 nos dice cuán rápido vamos no vamos muy rápido hoy y nos dice también la fecha y la hora así como las millas que ha manejado hasta ahora y aquí abajo claro las revoluciones por minuto usted lo puede cambiar o eliminar todo eso si desea que se vea como en track puede darle preview y ahora el preview cambió pueden ver aquí que tengo indicadores de temperatura tengo los G4 acá y esto nos indica en qué dirección el volante o el guía se va moviendo en cuántos grados bajito así que usted selecciona qué tipo de overlay desea si no desea ninguno le da aquí donde dice none y eso claro no va a tener ninguno pero si es interesante dice aquí storage ahora mismo no hay SD card es hasta 256 GB anteriormente eran solamente 32 GB así que subió un montón otra cosa hablando de SD cards podemos abrir la consola central si tenemos una consola central bastante profunda de hecho más profunda que la anterior y pueden notar aquí que hay un conector de USB C USB regular auxiliar y otro SD card este es para el sistema de navegación usted nunca va a remover ese y si lo remueve no lo va a poder utilizar en otro carro está asignado específicamente a este número de BIN esa tarjetita cuesta 500 dólares así que asegúrese de no perderla mi gente también tenemos portavasos lo cual es una cuestión bien lujosa en un carro deportivo no se ve mucho esto pero si tenemos portavasos son bastante profundos y son funcionales le sirven las copas grandes y todo así que no es nada más para que se vea bonito otra cosa que es interesante es esto así como colocamos el carro en cambio ya no tenemos un shifter como antes así que para ponerlo en drive usted jala la D para ponerlo en reversa usted jala la R pero luego para ponerlo en parking apretamos la P y para ponerlo en neutro apretamos la N también para activar la transmisión manual apretamos la N así que usted decide cómo desea manejar el carro si desea utilizar los shifters no hay problema y hablando de los shifters si yo tengo el carro en drive y jalo los dos a la misma vez no pueden ver el otro aunque estoy en drive puedo acelerar el carro y luego ya cuando quito los para el shifter ahora estoy en movimiento otra vez entro en drive 1 así que es como apretar el neutro miren cuando jalo los para el shifter estoy en neutro en la D como está flachando y ahora lo quito otra vez y vuelve y se convierte en D1 así que es una chulería esta transmisión puede notar ahora mismo que las revoluciones están controladas bueno dice aquí 3500 revoluciones usted lo puede acelerar más pero este es el braking period no las primeras 500 millas usted va a ver esa línea amarilla ahí y luego esa línea se va a mover acá a las 6500 revoluciones cuando llegue a 500 millas en el carro así que es importante cuando usted recibe un Corvette que lo maneje, le de la huertita, le de la trillita las primeras 500 millas son críticas para lograr que el carro todo se lubrique y todo quede bien chuchis como dicen esto es control de las luces las puede dejar en automático ya se prenden solita y acá tenemos también los controles para limpiar para la brisa si apretamos aquí vamos a echarle agua al vidrio no lo vamos a hacer ahora porque está lavadito y bien chulito, vamos a apagarlo aquí por ahora ah, olvide mencionarle, tenemos también calefacción en el volante mi gente, en un Corvette ahora, esto es un carro de lujo esto tiene calefacción en el volante, cuando está visto eso vamos a chequear el lado del pasajero y el precio de este pichón de golondrón que es lo que todo el mundo quiere ver desde el principio del video para luego criticar el precio pero si, el precio es fantástico, eso es lo mejor que tiene el Corvette y por esa razón es el vehículo mejor vendido en su categoría porque es el más accesible, es el más económico y también es el más que tiene valor usted se va a comprar un carro así en otra marca se va a gastar el doble o el triple esto es un carrito que comienzan a 62 mil dólares lo mismo con un pick-up aquí los tengo ah, y lo había mencionado de Zora ¿se acuerdan que le dije de la Z? este es el señor Zora Antof Dunkov todos los Corvettes del 21 para arriba van a tener la foto de él ahí en cristal si no lo habían visto, aliméntense en la pupila ese señor es famoso no sé si pueden verlo bien ahí, pero eso es una foto de Zora Antof Dunkov considerado el padre de los Corvettes vamos a abrir ahora el asiento del pasajero y pueden notar que el asiento del pasajero es bien similar al asiento del chofer cuenta con todas las amenidades que tiene el chofer y además de eso tiene también memory seat para el pasajero así que usted puede memorizar la posición del chofer y la posición del pasajero en ambas puertas miren que chulería se ve ese techo, es increíble ahora vamos a ver el precio ya que estamos aquí si se preguntan dónde está el conector de 12 voltios para el Corvette está aquí debajo mi gente está bien escondido ahí así que ahí es donde usted conecta el detector de radar y todo eso para los amigos que nos andan chequeando la velocidad y vamos a ver el precio base de este Corvette ok, aquí estamos al final, eso que ven ahí son los wheel locks pero si este vehículo pueden notar 19 millas por galón combinado 24 en la autopista el precio base del 2LT es 68 mil 200 dólares luego tenemos el paquete Z51 pueden notar también que tiene el front lift y también tenemos los aros perdón, esto es lo del techo tiene dos techos, son 2 mil dólares también tenemos los GT2 seats son 1.500 dólares y los aros, los aros 19 le llaman los, ¿cómo se llaman? los rear frident frident spoke machine face spectra ¿qué clase de nombre? 1.500 dólares y acá tenemos las opciones de la apariencia del motor los cálipers de freno el cover del motor también el barter y protection package que son 100 pesos y los wheel locks, muy importante 95 dólares por un total de 15 mil 900 dólares en opciones y un gran total de 85 mil 395 sin embargo como el mercado está así lo vamos a subir el precio un poquito a 30 mil dólares o por este pichón de golondrón estamos pidiendo 115 mil 395 y si usted cree que eso es cosa de loco vaya ahora mismo a Google y busque un usado se va a quedar patas arriba te va a quedar todos los usados se están vendiendo por más de 100 mil dólares o pedir 115 por uno nuevo del 22 no está tan malo sin embargo todos esos precios son negociables y se transfiere a un vehículo que usted vaya a dar en trading así que no hay que tenerle miedo al precio del carro el precio del carro es lo mejor que tiene y claro podemos tener una conversación acerca del precio no es el fin del mundo así que siguen dándole like a mi video este pichón ya se nos fue estamos esperando los próximos que llegan por ahí vamos a seguir recibiendo más carros con el favor de Dios durante todo el año la producción del 22 va a continuar hasta el mes de mayo así que todavía nos quedan unos cuantos por venir mira ya regresó el viento y la bandera que bien así que mi gente los dejo por ahora hoy que día es deja ver aquí hoy es el 18 de noviembre y es viernes no perdón es jueves mi información de contacto siempre la dejo debajo del video con mi número de teléfono email y claro la información del website de aquí de Pam Chevrolet así como Chevrolet.com usted puede ir y ver el carro ahí construylo y todo eso bien chévere ustedes me dicen que quieren yo los pongo en la lista si desean pagar MSRP tienen que poner la lista y esperar por él se está tomando entre 10 a 12 meses ahora mismo así que mi gente se despide Ángel por ahora de la pan Chevrolet sigan dándole like a mis videos y suscribiéndose ya pasamos los 50 mil suscriptores échale y un saludo bien grande a mi gente de Venezuela Ecuador Chile Perú México por supuesto México los quiero tenemos también Colombia República Dominicana wow mucha gente de República Dominicana Honduras Panamá me han llamado de todos los lugares España eso ha sido una bendición de verdad mi gente estar para ustedes aquí es un placer así que se despide Ángel de la pan Chevrolet que tengan muy buen día y para adelante para atrás y para coger impulso bye bye